Una pareja fue arrastrada con todo y su vehículo por la corriente de la lluvia del pasado lunes y quedó atrapada en el río Cachupín de la zona de Chilarejo en Arandas. Todo quedó grabado en video. Son los momentos de tensión que vivió una pareja al ser rescatada por bomberos del municipio de Arandas durante la tormenta del pasado lunes. Ambos habían sido arrastrados a bordo de su camioneta en el río Cachupín de la zona conocida como el Chilarejo. Los elementos habilitaron un sistema de cuerdas y tal como si fuera una atracción acuática, los fueron sacando uno por uno ante el riesgo de ser arrastrados por la corriente. Al final, el hombre y la mujer fueron puestos a salvo. En lo que va del temporal de lluvias al interior del estado, también se ha rescatado a personas de morir ahogadas en municipios como Zapotlanejo y San Cristóbal de la Barranca, donde las víctimas quedaron en medio de ríos y los sacaron con ayuda de maquinaria pesada. Juan Carlos Robles, Fuerza Informativa Azteca.